Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Sistema Nacional DIF, les damos la más cordial bienvenida al diálogo virtual La Importancia de la Nutrición en los primeros 100 días de vida, dirigida a las autoridades estatales y municipales que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con todos nosotros, esperamos que este relevante tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan durante la sesión. En primera instancia, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Mesa Durán, encargado de despacho de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional DIF, quien estará a cargo de la presentación el día de hoy. Por parte del equipo del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso al mensaje de bienvenida y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cintia. Bien, pues como comprenderán todas las personas asistentes a este diálogo virtual, el tema de la nutrición es de la mayor importancia para cualquier ciudadana o ciudadana. Más allá de la instancia municipal, tenemos la obligación de que a todo lo largo y ancho del territorio nacional tengamos una información más clara y por lo tanto más útil para nuestra salud respecto a lo que ingerimos en calidad de alimentos. Por supuesto, quiero expresar en nombre de la Secretaría de Gobernación, a través de INAFED, nuestro agradecimiento al licenciado Francisco Mesa Durán, que ya se dijo, está encargado de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema DIF, pero también a nuestra compañera de trabajo, Alma Marina Galicia Esquivel, que es directora de Coordinación Operativa de Programas de Apoyo a Gobiernos Locales en INAFED y ya con una larga experiencia laboral en los temas que ahora nos ocupa. Bien, como ustedes van a escuchar, el énfasis en esta ocasión está puesto en los mil primeros días de vida del ser humano, considerándolo desde la etapa de la concepción hasta los dos primeros años de vida fuera del seno materno. La importancia que tiene nutrirse bien en ese momento y relacionado con ello la alimentación a través de la leche materna es algo que quizá la mayor parte de la gente ha escuchado alguna vez, pero no siempre le brindamos la importancia que tiene. Pero la importancia es relevantísima porque en esos primeros mil días de nuestra formación, la formación de nuestro cuerpo, se juega mucho de lo, de las posibilidades que vamos a tener en el resto de nuestra vida, porque una mala nutrición puede retrasar el desarrollo físico e intelectual de las personas. La importancia que tiene la nutrición es conocida por los seres humanos desde hace muchísimo tiempo, aunque pese a conocerlo, no siempre le brindamos la atención que merece. Yo recuerdo alguna frase de Hipócrates, este médico de la antigüedad griega, y es importante saber que desde la antigüedad se piensa que dice que la comida debe ser nuestra medicina, y luego dice y la medicina debe ser nuestra comida. Bueno, son frases generalistas, pero lo que señala es la importancia del alimento mediene, pensando también en pensadores antiguos, una expresión que desarrolló o que expuso confusio en alguna ocasión, y que por supuesto todo mundo comprende que es impracticable, pero para subrayar la importancia de lo que podemos llamar medicina preventiva o prevención, evitar enfermedades, porque nuestra alimentación de hoy representa los problemas de salud del mañana, más o menos problemas. ¿Qué quería decir de confusio por lo que hace a la medicina preventiva? Él decía, casi como un juego intelectual, que a los médicos habría que pagarles cuando estamos sanos, y dejar de pagarles cuando estamos sanos. Por supuesto no es practicable en la vida cotidiana, pero otra vez está poniendo énfasis en todo lo que podemos prever y evitar, y un gran segmento de prevención de las enfermedades o de nuestras deficiencias físicas o mentales pasa por la nutrición, y dentro de las etapas de la nutrición, la más importante, son los primeros mil días, que es el tema que hoy nos convoca. Por eso, a todas las personas que han tenido interés en participar en este diálogo virtual, deseo que puedan sacar el mayor provecho de lo que van a expresar nuestros dos sesudos, sesudo y sesuda acompañantes, don Francisco Mesa Durán y la compañera Alma Marina Galicia Esquivel. Los escuchamos, y por la atención que me han brindado, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Sin más preámbulo, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Francisco Mesa Durán, encargado de despacho de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional DIF, para que inicie más capacitación. Adelante, por favor. ¿Qué tal a todos? Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias, Cintia, y qué mejor introducción que la presentación que está haciendo el licenciado Valle, con quien nos da muchísimo gusto, pues poder colaborar. Sin duda, desde el Sistema Nacional DIF buscamos una articulación con los diferentes actores de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, y bueno, pues qué mejor ejercicio que este para poder platicar con ustedes y que conozcan un poco el programa de asistencia alimentaria en los primeros mil días de vida, que es el programa que coordinamos desde el Sistema Nacional DIF con los sistemas estatales y municipales, y bueno, pues retomar en el discurso del licenciado Valle, nosotros, para nosotros hay una gran relevancia la atención en este periodo de tiempo, tanto para las mujeres embarazadas, como aquellas que están en periodo de lactancia, y para las niñas y niños de dentro de los primeros mil días de vida, que pues al final es un momento crucial para su desarrollo. Entonces, le voy a pedir a la doctora María Radilla, que me acompaña, ella es la subdirectora de aseguramiento de la cadena alimentaria, esta dirección general, que nos ayude a compartir la presentación, y bueno, vamos a poder platicar con ustedes. Sí, nos habilitan para compartir. Ya está habilitado para compartir. Perfecto. Pues es un gusto saludarlos y en esta ocasión hablaremos sobre la importancia de la nutrición en los primeros mil días de vida. Con este motivo me permitiré compartir con ustedes la siguiente presentación para su conocimiento. Ok. Iniciaremos con la presentación de la visión del abordaje durante los primeros mil días de vida y el porqué de la importancia de realizar intervenciones tempranas en este periodo. Nuestro cuerpo forma su estructura y define sus funciones a lo largo de todo un complejo proceso de crecimiento y desarrollo. Los primeros mil días de vida son la etapa más importante del desarrollo y a la que más impacto tendrá el resto de la vida del individuo. Es por eso que los primeros mil días de vida constituyen un periodo breve y único de oportunidad en el que se establecen las bases para que los niños logren alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimo, disminuyendo la carga de la morbilidad a través de la vida. Además de que en la actualidad existen numerosas evidencias científicas que confirman que es una etapa en la que las exposiciones adversas ejercen un daño mayor, pero que también las intervenciones sanitarias proporcionan un mayor beneficio. Ya que este periodo es la ventana crítica en el desarrollo del niño. Implica cambios trascendentes para la salud. Brinda una oportunidad única para que los niños obtengan beneficios nutricionales e inmunológicos que necesitarán el resto de su vida. Pero ¿a qué llamamos primeros mil días de vida? Cuando hablamos de estos primeros mil días de vida, nos referimos al periodo que comprende 270 días desde la concepción hasta el nacimiento, más 365 días del primer año de vida y otros 365 días que corresponden al segundo año de vida. En este espacio de tiempo, este espacio de tiempo es considerado como una ventana de oportunidad donde la nutrición juega un papel fundamental para poder asegurar un desarrollo adecuado que se verá reflejado en la vida adulta, saludable y productiva. La alimentación en este periodo se divide en dos grandes etapas. La primera corresponde a los 270 días de embarazo y la segunda los dos primeros años de vida que dan 730 días. En este periodo se forman la mayor parte de los órganos, tejidos y también el potencial físico e intelectual de cada niño. Es por ello que debemos destacar la influencia de este periodo crítico a nivel de crecimiento fisiológico, el desarrollo cognitivo, la maduración inmunológica y la programación metabólica, ya que durante esta etapa se desarrollará la inteligencia, se formarán hábitos alimentarios permanentes y se definirá la salud nutricional de el niño, por lo que una buena alimentación en estos mil días se considera crítica debido a que será un seguro de salud para la vida adulta, resaltando que los daños que se generen en estos primeros mil días tendrán consecuencias irreversibles en el individuo, por lo que la prevención es fundamental. Esto debido a que muchos aspectos de la salud a largo plazo serán programados durante este periodo y la nutrición se considera un factor ambiental que influye en diversas enfermedades, tanto crónicas como autoinmunes. Este efecto inicial a nivel epigenético durante el embarazo, donde la nutrición de la madre afecta el crecimiento del feto y de igual forma la impacta en el desarrollo durante su infancia, fenómeno conocido como programación fetal. Dentro de la esfera del crecimiento físico, los primeros mil días de vida son considerados como el periodo de vida con mayor crecimiento. Esto debido a que la vida del nuevo individuo inicia con una célula, misma que se divide a millones de células. Además, cabe resaltar que el primer año de vida, el peso de un bebé recién nacido se triplica y su taña incrementa en un 50%, habiendo un cambio en las proporciones corporales. Es por ello que una buena nutrición de la madre debe iniciar incluso de forma ideal previo al embarazo, ya que es la clave para optimizar el crecimiento prenatal del feto en desarrollo y una vez que el bebé nace, una adecuada nutrición desde el recién nacido y los lactantes son claves para garantizar un crecimiento saludable durante sus primeros dos años de vida. Dentro de la esfera del desarrollo cognitivo, es importante resaltar que es en los dos primeros años de vida donde se triplica el tamaño del cerebro del recién nacido. Es durante esta etapa donde el infante aprende hasta 600 palabras, ya que existe una continua formación de interconexiones neuronales. Considerándose entonces como una etapa determinante debido a que el 80% de las habilidades mentales de los adultos se forman en los primeros tres años de vida, hecho que se encuentra asociado a que el 80% de las conexiones neuronales ocurren antes de que los niños cumplan tres años. Resaltando que es en este periodo donde el aumento del tamaño y maduración del cerebro son más rápidos que en cualquier otra etapa de la vida y una adecuada nutrición junto con un entorno favorable se consideran determinantes para el desarrollo de las capacidades futuras de la persona para conocer, analizar y responder al mundo que le rodea. Dentro de la esfera del desarrollo inmunológico es que en estos dos primeros años de vida donde madura el sistema inmune, el bebé incluyendo la microbiota intestinal permite que los niños y niños desarrollen protección específica frente a infecciones y enfermedades alérgicas, siendo también la nutrición un factor clave determinante durante este proceso de maduración. Cuando hablamos de programación metabólica nos referimos al papel que juega la nutrición dentro de esta etapa, siendo un factor determinante para el desarrollo de obesidad y otras enfermedades crónico no transmisibles asociadas tales como diabetes e hipertensión. Es por ello que uno de los retos más importantes a nivel política pública radica en evitar que existan errores por deficiencia de conocimientos, como carencias nutricionales o errores por exceso debido a una mayor ingesta de proteínas, por ejemplo. En este sentido, cuando hablamos de la importancia de las proteínas en el desarrollo infantil, nos encontramos que a lo largo del tiempo han existido avances científicos importantes. Por ejemplo, hace unos años se tenía la comprensión de que el papel principal de las proteínas en la infancia temprana era únicamente estructural, ya que formaban el principal bloque de construcción para el crecimiento y desarrollo de los bebés. Además de que en aquellos casos en que éstas tengan altos pesos moleculares pudieran ser identificadas por el sistema de defensa como agentes extraños, ocasionando así alergias alimentarias. Actualmente sabemos que un aporte excesivo de proteínas ejerce un impacto negativo tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo genera estrés oxidativo sobre los riñones inmaduros de los bebés, además de ocasionar alteraciones en la microbiota intestinal debido a una disminución en la concentración de bifidobacterias y a largo plazo se generan cambios metabólicos que pueden desencadenar la aparición de enfermedades crónico no transmisibles. Con lo anterior podemos mencionar que existen diferentes momentos claves durante los primeros mil días de vida, los cuales son la concepción, el embarazo, el parto, el inicio de la lactancia materna, la formación de vínculos y apego, así como el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva, el inicio de la alimentación complementaria y el momento en el que el bebé se introduce a la dieta familiar. El desarrollo físico y cognitivo de los niños durante los primeros mil días de vida se ve afectado por factores biológicos como por ejemplo el estado de nutrición de la mamá antes y durante el embarazo, la edad en la cual nace el bebé ya que no es lo mismo que nazca prematuro a que nazca a tiempo y el peso al nacer, la duración de la lactancia materna, la malnutrición infantil y las infecciones durante la infancia. Factores psicosociales también como el nivel socioeconómico y la educación de los padres. Estos factores generalmente se encuentran relacionados entre sí e incrementan el riesgo en esta etapa de vida. Por lo tanto, el concepto de adversidad acumulada nos explica cómo a medida de que aumentan los factores de riesgo, la severidad de los impactos negativos se incrementa y aquellos niños y niñas en situación de pobreza lamentablemente se encuentran expuestos a una mayor cantidad de factores de manera simultánea, comprometiendo el desarrollo global de los mismos. Tomando en cuenta todo lo anterior, nos planteamos la pregunta de qué retos debemos afrentar, en este caso como Sistema Nacional DIF, para el abordaje de la nutrición durante los primeros mil días de vida. Toda la importancia de intervenir en los primeros mil días de vida, dada la importancia de intervenir en los primeros mil días de vida, el Sistema Nacional DIF se dio a la tarea de generar estrategias que permitieran proteger a la población en situación de vulnerabilidad, motivo por el cual dentro de los programas alimentarios se diseñó el programa de asistencia social alimentaria en los primeros mil días de vida. Además, como parte de las acciones de orientación y educación alimentaria, de manera transversal se aborda como tema prioritario la lactancia materna. En lo referente al programa de asistencia social alimentaria en los primeros mil días de vida, éste tiene como objeto contribuir a un estado nutricional adecuado de las niñas y niños en sus primeros mil días de vida, a través de la entrega de dotaciones o raciones alimentarias nutritivas, fomento a la educación nutricional, la lactancia materna y prácticas adecuadas de cuidado, higiene y estimulación temprana para su correcto desarrollo. La población objetivo de este programa son mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como niñas y niños de 6 a 24 meses, en municipios, localidades o ajeps rurales urbanas de alto y muy alto grado de marginación. Mujeres embarazadas en periodo de lactancia, así como niñas y niños de 6 a 24 meses, con presencia de desnutrición, independientemente del grado de marginación. En cuanto a la operación de este programa, se estimulan tres vertientes. Dotación para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, con un mínimo de 11 insumos, donde se incluyen dos cereales, dos alimentos fuentes de calcio, siendo uno de ellos la leche, dos variedades de leguminosa y alimentos complementarios, como verduras y fruta, además de alimentos fuente de proteína de origen animal. La dotación de lactantes menores de 6 meses a 12 meses, con un mínimo de 6 insumos, incluye dos cereales, dos variedades de leguminosa, alimento fuente de hierro mínico y alimentos complementarios, como verduras y frutas frescas, además de un complemento alimenticio tipo papilla. La dotación para lactantes mayores de 12 a 24 meses, tiene un mínimo de 7 insumos, que incluyen leche entera para la preparación de alimentos, dos cereales, dos variedades de leguminosas, alimento fuente de hierro mínico y alimentos complementarios, como verduras y fruta fresca, y un complemento alimenticio tipo papilla. En cuanto a las líneas de acción del programa, se pueden agrupar en dos grandes rubros, acciones de orientación y educación alimentaria, donde se incluyen actividades de cambio de conocimientos y actitudes, formación de promotores locales en lactancia materna y la inclusión de temas sobre lactancia materna y alimentación complementaria, además del diseño de materiales educativos con enfoque de cambio de comportamiento con los temas señalados. En el segundo rubro, es el de los cambios deseados a la población, donde se incluyen acciones de reforzamiento de los conocimientos sobre lactancia materna, generación de actitudes favorables hacia la lactancia, aumento de las tasas de lactancia óptimas entre la población beneficiaria y reforzamiento de los conocimientos acerca de las prácticas adecuadas de la introducción de alimentos diferentes a la leche materna, conocidas como alimentación complementaria. En cuanto a la cobertura del programa, nos enorgullece comentar que desde el inicio de su implementación ha sido bien acogido por los sistemas estatales DIF, ya que durante el año 2021, 25 de los 32 estados iniciaron la operación de este programa, cifra que se incrementó a 31 estados para el presente 2022, con una población beneficiaria para el cierre de 2021 de 237,938 beneficiarios y un total de dotaciones entregadas que oscila 2,198,964. Resaltando que el Estado de México opera en este programa con recursos estatales a comparación que algunos otros estados. En cuanto al recurso ejercido para el 2021, los sistemas estatales DIF destinaron 988,161,714 pesos entre recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples, que es un fondo de gasto federalizado, y la suma de recursos estatales. En lo relativo a las acciones de fortalecimiento del programa, actualmente contamos con diferentes acciones que involucran la coordinación, no solo de las diferentes áreas del Sistema Nacional DIF, sino a nivel intersectorial, entre las cuales podemos destacar. La colaboración con la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social para el desarrollo y ejecución de cursos de actualización y capacitación en materia de lactancia materna. La colaboración con UNICEF, institución con la cual contamos con un plan de trabajo anual donde se incluyen estrategias como la de salud móvil para los primeros mil días de vida, acciones de capacitación a promotores comunitarios y el desarrollo e inflexión de materiales de consulta y difusión con temas relacionados a los primeros mil días de vida. Además, el Sistema Nacional DIF se encuentra como parte de un comité de expertos junto con ausencia, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Fondo Unicef, Equidad de Género para el desarrollo de la estrategia de atención primaria en los primeros mil días de vida. Además, dentro de las actividades que el Sistema Nacional DIF realiza con UNICEF se encuentra la participación dentro de la estrategia de nutrición M-Health, donde se envían mensajes vía WhatsApp a los beneficiados del programa en los estados de Morelos y Yucatán y capacitación a promotores comunitarios en el desarrollo de materiales para el abordaje integral de los primeros mil días de vida, con la publicación del manual Los primeros mil días de vida de una niña y un niño, además de que actualmente se está desarrollando una publicación en conjunto que aborda los mitos relacionados con las prácticas de lactancia materna. Continuando con el tema, se abordarán las acciones de promoción y protección de lactancia materna, los retos y las oportunidades que ha presentado el Sistema Nacional DIF. Como se mencionó hace un momento, para el Sistema Nacional DIF, por medio de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, la alimentación durante los primeros mil días de vida es un tema prioritario, y dentro de esta dinámica se le da una importancia particular a la protección y promoción de la lactancia materna, que son acciones medulares de las líneas transversales que se operan a nivel nacional. ¿Por qué es importante realizar acciones a favor de la lactancia materna en México? Esto es debido a que las prácticas de la lactancia materna y alimentación infantil en nuestro país se encuentran muy lejos de ser óptimas. A pesar de que la lactancia materna garantiza el mejor comienzo de la vida y que cuenta con numerosos beneficios para los bebés, sus mamás, la sociedad y el medio ambiente, el costo de las prácticas inadecuadas de lactancia materna en México, alcanzó un gasto de 200 mil millones de pesos por atención en salud y pérdida de la productividad, representando esto el 29% del gasto público en salud para el año 2020. Por esta razón, es importante implementar acciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud para proteger la lactancia materna, entre las cuales se encuentran, limitar la comercialización de la venta de sucedáneos de la leche materna, así como su promoción, empoderar a las mujeres para amamentar de manera exclusiva por seis meses y cumplir con el permiso de maternidad para proteger las prácticas de lactancia óptimas. Entre los sucedanos de la leche materna encontramos las fórmulas lácteas que en ocasiones son diagnosticadas por diversos médicos hacia niños que puede que no lo necesiten, que sin embargo representa un reto cuando las personas tienen desconocimiento sobre la relevancia de la materna y optan de la lactancia materna y optan por pasar por el camino fácil de brindar una fórmula cuando definitivamente no es lo ideal. Fortalecer la capacidad del sistema de salud para que sea el promotor principal de la lactancia materna es otra de las importantes acciones propuestas, así como apoyar a las madres mediante la conformación de grupos de apoyo a la lactancia y prácticas de consejería por personal capacitado en temas relacionados con lactancia materna y alimentación complementaria, así como invertir recursos para asegurar una adecuada capacitación continua del personal de salud en temas relacionados con la alimentación infantil. Dentro de desarrollar estrategias comunitarias que apoyen y promuevan las prácticas de lactancia materna exclusiva incluyendo el diseño de campañas de comunicación a nivel nacional. Asimismo, identificar a los actores claves y a las acciones que cada uno debe realizar para la generación de políticas públicas y programas para proteger y fomentar la lactancia materna. Abogacía basada en la evidencia que favorezca la generación de políticas y legislación a favor de ambientes protectores de las prácticas de la lactancia. En este sentido, el Sistema Nacional DIF tiene la atribución de promover la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, siendo la lactancia materna un derecho y es por ello que la institución ha realizado diferentes actividades a favor de esta práctica. Entre estas acciones podemos destacar a nivel de intervención, como ya se mencionó, la creación del programa de asistencia social-alimentaria en los primeros mil días de vida. A nivel de difusión se encuentra la celebración anual de la Semana Mundial de la Lactancia Materna y la organización de foros de expertos en dicho tema. Dentro de las acciones de vinculación se han firmado convenios con diferentes instituciones, entre las que podemos destacar a UNICEF, a la Fundación Candelaria Elba, Beatriz y Gloria, además de incorporación de comités de expertos para el diseño de la estrategia de nutrición y salud en los primeros mil días de vida. Entre las acciones de divulgación del SNDIF ha generado y publicado diferentes manuales de consulta, entre los que destacan el de consejos para una lactancia materna exitosa. La lactancia es un acto de amor y aprendiendo sobre el amamantamiento. Por otro lado, como ya se mencionó, se han desarrollado diferentes cursos virtuales de capacitación en colaboración con nuestra Dirección General de Profesionalización. Para poder lograr todo lo anterior, en México se cuenta con un marco jurídico aplicable donde podemos destacar el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus párrafos tercero y cuarto estipula, toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Asimismo, establece que el Estado será quien lo garantice. El artículo 64 de la Ley General de Salud, donde se menciona la organización operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil. El artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su apartado B, en el cual menciona que las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha en la que aproximadamente se fije para el parto y otros dos después del mismo. La Ley General del Seguro Social, en su artículo 94, estipula la ayuda en especie por seis meses para la lactancia, además de la capacitación y el fomento de las prácticas de lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea el alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida del bebé y complementario hasta avanzando al segundo año de vida. El artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, menciona que durante ese periodo la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día de media hora cada uno, o bien un descanso extraordinario por día para amamantar a sus hijos para realizar la extracción manual de la leche en un lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia. Asimismo, la Ley para Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 28, estipula que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. En el caso de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 11, menciona lo que constituye violencia laboral como una negativa ilegal. Respetar, en este caso, respetar la permanencia de condiciones generales de trabajo, la descalificación de su trabajo realizado, las amenazas, la intimidación y las humillaciones. Y finalmente, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, en su capítulo 3, se encuentra un apartado específico para fórmulas para lactantes y en su artículo 25, hace referencia a la publicidad y promoción publicitaria de las fórmulas para lactantes, donde deberán fomentar la lactancia materna, para cual señala claramente los beneficios de ésta. En todo lo anterior, el Sistema Nacional DIF realiza acciones de apoyo a la política institucional rumbo a la lactancia materna en el lugar de trabajo. En este sentido, el objetivo de esta política es adecuar espacios para instalar salas de lactancia que permitan lograr lactancias maternas óptimas y sostenibilidad en el entorno laboral, promoviendo la corresponsabilidad de las mujeres embarazadas, madres lactando y comunidad empresarial. Es por ello que el Sistema Nacional DIF apoya la implementación de salas de lactancia institucionales para que cualquier madre trabajadora que así lo desee pueda amamantar o extraer y conservar la leche en un lugar. Higiénico, privado, cómodo, tranquilo y accesible. Finalmente, el Sistema Nacional DIF realiza acciones de apoyo al cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucededanos de la Leche Materna. En este sentido, cabe resaltar que es un hecho que la publicidad de la leche materna y alimentos infantiles son una barrera para las prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria, lo que se complica aún más con el uso de Internet y redes sociales, medios que utiliza la industria, debido a que no existe una regulación a nivel nacional. Sin embargo, el Código Internacional de Comercialización de Sucededanos de la Leche Materna, al cual México se encuentra suscrito desde los ochentas, emite un conjunto de recomendaciones dirigidas a regular la comercialización de los sucededanos de la leche materna, biberones y tetinas, con el objeto de frenar dicha comercialización indebida. El Sistema Nacional DIF apoya el cumplimiento de dicho código y además supervisa las donaciones en situaciones de emergencia y desastre para evitar que se donen este tipo de productos que van en detrimento de la salud infantil. Para cerrar la plática, hablaremos sobre las propuestas. En materia de nutrición, en los primeros mil días de vida, el Sistema Nacional DIF propone como siguientes pasos, fortalecer y aumentar la cobertura del Programa de Asistencia Asociación Alimentaria en los primeros mil días de vida, participar dentro de comités de expertos en el tema, fortalecer redes institucionales de coordinación intersectorial y generación de acciones articuladas en el sector salud en materia de nutrición, fortalecer las acciones en protección y promoción de la lactancia materna, así como apoyar el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedanos de la Leche Materna. En este caso, participa el Sistema Nacional DIF dentro de la conformación del observatorio para el seguimiento y las estrategias de violaciones a dicho código. Con esto terminamos la presentación que teníamos preparada. No quisiera cerrar sin dejar de mencionar que el Programa de Asistencia Asociación Alimentaria en los primeros mil días de vida es diseñado por el Sistema Nacional DIF en el marco de la Estrategia Integral de Asistencia Asociación Alimentaria y Desarrollo Comunitario que les platicamos, pero es ejecutado por los sistemas estatales DIF en colaboración con los sistemas municipales DIF. Esto que implica que nosotros asumimos un papel de coordinador y los sistemas estatales asumen el papel de ejecutor, mismos que para efectos administrativos elaboran reglas de operación y hacen la focalización de los beneficiarios de acuerdo a los criterios que les pudimos platicar. Esto sería cuanto por nuestra parte y regresamos la palabra a Cintia. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición por parte del licenciado Francisco Mesa Durán, encargado de despacho de la Dirección General de Alimentos y Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional DIF. Y siguiendo con el orden del día, me permitiré hacerle el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia Estivel, directora de Coordinación Operativa de Programas de Apoyo a los Gobiernos Locales, para que nos dé unas palabras. Adelante, por favor. Gracias, Cintia. Licenciado Mesa Durán, compañeras, compañeros, coordinador, a todos buenas tardes. Licenciado Mesa, le agradecemos su colaboración y su participación para compartirnos en este diálogo virtual y en la FED, Sistema Nacional DIF, lo que usted nos acaba de señalar como acciones, avances pendientes con este tema y los compromisos institucionales que se están llevando a cabo para cumplir con la garantía de este derecho constitucional y en este apartado específico a que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Y no dejemos de ver que nos debe de ocupar que el tema crucial en este punto de los primeros mil días lo debemos, como ahora la palabra que se ocupa mucho, visibilizar el tema, ponerlo sobre la mesa, porque usted señaló un punto muy importante que debemos de atender. De acuerdo a la gráfica que nos mostró, en el año 2012, la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida estaba en 14.4% y en 2018, con todos los esfuerzos que se han hecho, aumentó tan solo al 28.6% de las madres lactantes. Entonces, me parece que todavía esta cifra está muy por debajo de lo óptimo y tenemos que redoblar los esfuerzos, los esfuerzos de gobierno para que esta lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida sea para todos los niños que nacen en nuestro país. y el costo de estas prácticas inadecuadas, también usted nos señaló que en México alcanzó un gasto de 200 mil millones de pesos por atención en salud y pérdida de productividad del 29% del gasto público en salud en 2020. Esto es en cifras económicas y en el sector salud, pero si volvemos a ver el tema de oportunidades para los niños que no tienen esta suficiencia nutricional en esta primera etapa de la vida, pues bueno, el tema se vuelve más preocupante porque les estamos cortando las posibilidades de desarrollo de manera impactante para su vida. Y usted comentó que en estos primeros mil días, sobre todo en los dos primeros años de los niños, el cerebro está, las neuronas están trabajando, ahora sí que a todo lo que dan se está configurando todo el potencial intelectual y de las capacidades y habilidades de los seres, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también de atender este tema y de procurarles a los niños esta garantía de la nutrición los primeros mil días de vida. También se traduce en oportunidades para la vida. Vemos también las políticas y algunas cuestiones de los temas jurídicos y derechos. Por ejemplo, a mí me parece muy importante también resaltar y destacar que el Sistema Nacional DIF apoya a la implementación de salas de lactancia institucionales para que cualquier madre trabajadora que así lo desee pueda amamantar o extraer y conservar su propia leche en un lugar higiénico, privado, confortable, tranquilo y accesible. Creo que todas las madres que están en este periodo de lactancia debían de contar con estas áreas de apoyo en los centros laborales, tanto en lo privado como en lo público. Y veo que aquí también hay algunas como iniciativas que se promueven, como la facilidad para el amamantamiento y extracción de la leche durante la jornada laboral, tener horarios flexibles para las madres, posibilitar el acceso a guardería cerca o en el lugar de trabajo, trabajo de tiempo parcial y trabajo desde su domicilio. Para mí estos aspectos como madre que soy y que en su momento no conté con estos apoyos, porque antes también las legislaciones no estaban avanzadas en este sentido, no estaban siendo atendidas. Pero para las que tienen esta posibilidad también considero que este vínculo que se logra entre el niño y la madre en el periodo de lactancia es parte también de este fortalecimiento de la autoestima, de la parte psicoafectiva del niño y de la niña, que también se debe de procurar, porque eso también nos va a dar muchos beneficios a largo plazo. Entonces, pienso que estas iniciativas deberían también de tomar importancia y garantizar este periodo del vínculo, fortalecerlo entre el niño y la madre. Me parece que también habrá resultados importantes un día y logramos tener esa posibilidad. Este punto de empoderar a las mujeres para amamantar de manera exclusiva a sus hijos por seis meses a través de contar y cumplir con el permiso de maternidad para proteger la lactancia materna. Si vemos las cifras que mencioné hace un momento de su ponencia en cuanto al costo para el sector salud y productividad, creo que nos daría muchos beneficios estas posibilidades también a largo plazo. Entonces, son muy importantes todas las iniciativas, fortalecer la capacidad del sistema de salud para que sea el principal promotor de la lactancia materna, al retomar, impulsar y expandir la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño. Yo no sé, licenciado Mesa, si no conozco esta iniciativa, si nos pudiera explicar un poquito en qué consiste esto del Hospital Amigo de la Madre y del Niño para que nuestros participantes conozcan un poquito de esta iniciativa, si pudiéramos tener algún dato. Sí, por supuesto. Quisiera, si me permites, Marina, también mencionar, agradecer por toda la identificación de los puntos que nos estás compartiendo y, sobre todo, no dejar fuera lo que platicamos son los esfuerzos del Sistema Nacional DIF en la materia. Sin embargo, es parte de un esfuerzo intersectorial y articulado que necesita de los tres órdenes de gobierno y necesita que la promoción y este impulso hacia la lactancia materna no solamente se vea como una acción del gobierno federal, tal vez, sino haya un papel de la sociedad civil y hay un papel de los gobiernos municipales y estatales impulsando este camino. Participamos hace muy poco en un foro de lactancia materna donde los diferentes expertos reinciden en el riesgo que representan las fórmulas y la promoción por parte de médicos de las fórmulas lácteas y eso desincentiva el proceso de lactancia materna. Pensemos incluso en la población en condiciones de vulnerabilidad, que la lactancia materna no les genera un costo. Independientemente de que no les genera un costo, genera beneficios perdurables para todo el crecimiento de las niñas y los niños. Para platicarnos un poquito la consulta que nos haces, le doy también la palabra a la doctora María Radilla, que está aquí conmigo, quien nos va a aclarar un poquito esta consulta. Adelante. Hola, mucho gusto a todos. Un placer en poder estar aquí acompañándolos en esta importante actividad contestando a su pregunta de a qué se refiere la iniciativa de Hospital Amigo del Niño y de la Niña. Esta iniciativa es un esfuerzo que hace la Organización Mundial de la Salud para tratar de humanizar la asistencia al nacimiento y proteger las prácticas de lactancia. Esta iniciativa tiene como objetivo informar a las mamás, como estamos hablando prácticamente durante toda la presentación, de que es muy importante el empoderamiento de las madres para que ellas puedan tomar sus decisiones acerca de cuál es el tipo de procedimiento con respecto al parto que ellas desean tener. O sea, toda esta parte de un parto humanizado, de un parto informado, que las mamás puedan estar acompañadas todo el tiempo durante este proceso, que haya una instrumentación mínima, que haya una intervención mínima por parte del sistema de salud, favorecer aquellas prácticas de apego temprano con la famosa hora dorada, donde en el mismo momento en el que el bebé nace, en lugar de hacer todos los procedimientos de toma de peso, de talla, de vitalografía, se coloca en el pecho de la mamá y ahí se realiza una estimulación mínima para que de manera más intuitiva el bebé pueda iniciar la práctica de la lactancia. En este sentido, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva es el encargado de certificar a los hospitales como hospitales amigos de la niña y el niño en base a la iniciativa IJAM de la Organización Mundial de la Salud y tienen que cumplir 10 pasos y ciertas características de capacitación de todo su personal para precisamente tener estas actitudes de escucha activa, de empatía y que puedan ser nominados para tener este distintivo. Es muy importante esto que se está haciendo y esperemos que esto llegue al mayor número de áreas de hospitales de seguridad a nivel municipal, estatal y en todo el país. Muy importante la iniciativa, no la conocía, los felicito a quien lo esté llevando a cabo. También veo que tienen temas de capacitación en todas estas alianzas del gobierno con las instituciones no gubernamentales para que a nivel municipal nuestros compañeros que nos acompañan tomen nota de esto que se está promoviendo y que lo puedan llevar a cabo en sus municipios para que crezca y se eleve este número del porcentaje de la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Y si no sé, mi compañera Cintia, si tienes alguna pregunta en el chat para que nos hicieran favor, licenciada Radilla, el licenciado Mesa, poder atender algunas de las preguntas de nuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias, licenciada. Hasta el momento no hay preguntas, sin embargo, hay comentarios de felicitaciones hacia la ponencia y comentarios sobre que se debe hacer difusión sobre estos beneficios con los que cuentan las mujeres. Y también estoy identificando dos comentarios, si me permiten leerlos. Uno por parte de Silvia Rivera que dice, Sería muy relevante que se realizara una publicidad parecida a las que se realiza de las semanas nacionales de salud cuando hay campaña de vacunación. Asimismo, promover la lactancia y su importancia. Si se incluyera en esas semanas la práctica de una lactancia ayudaría a que llegara a más lugares. Y otro también por Alejandra Cobar que dice, Excelente ponencia. Como servidor público, considero que sería importante que como Sistema Nacional LIF solicitaran a los gobiernos estatales y municipales que aplicaran las recomendaciones que la licenciada Marina expone sobre el entorno laboral de las mujeres lactantes. Esto para ser ejemplo del sector privado y poco a poco generar un ambiente adecuado para quienes deseen lactar durante su jornada laboral. Estos son todos los comentarios que he identificado. Gracias, Cintia. A nuestros participantes en la sesión, ¿alguien quisiera tomar el uso de la voz antes de cerrar la sesión? Nadie se anima, licenciado Mesa. Pues bueno, no sé si antes de cerrar la sesión tengan algún otro comentario, ampliar algo de la información de los programas que se están llevando a cabo, licenciado Mesa, licenciada Radilla. Yo quisiera integrar un comentario importante sobre las observaciones que nos están haciendo llegar a través del chat. Como comentábamos, no somos la única dependencia que está coadyuvando los esfuerzos para fomentar la lactancia materna y la alimentación hacia los primeros mil días de vida. Formamos parte de una reunión interinstitucional con varias dependencias del sector que están trabajando justamente una estrategia nacional en la materia. Entonces, estos comentarios que ustedes nos comparten desde la perspectiva municipal, sin duda nos ayudan y son elementos que María, que representa al Sistema Nacional DIF en esas reuniones, pues podrá ayudarnos a compartir y a aterrizar con la perspectiva municipal. Sin duda, sé que son pocos los comentarios, pero para nosotros nos ayudan a fortalecer una óptica tal vez distinta a la que estamos acostumbrados en el Sistema Nacional DIF. Y algo que quisiera ampliar es que el programa que les expusimos de asistencia alimentaria en los primeros mil días de vida es operado por los gobiernos estatales, los sistemas estatales DIF y los sistemas municipales, por lo cual, si desde los municipios en los que se encuentran o si conocen de necesidades al respecto, se comuniquen con los sistemas municipales que son los que ejecutan estos programas junto con los estatales para poder obtener mayor información o, sobre todo, para poder hacer la identificación de los beneficiarios, si es el caso que lo requieren, ¿no? Pero el sistema municipal, pues tiene un papel clave porque es el que está en territorio con la población. Entonces, la manera en la que los sistemas municipales DIF se coordinen con los sistemas estatales DIF, pues sin duda va a incidir en que el programa llegue a más población. Y otra realidad también es que este es uno de muchos esfuerzos. Este esfuerzo tiene un recurso que es finito, que se prioriza a las personas beneficiarias por su grado de marginación o por el grupo de atención prioritaria al que pertenezcan. Desafortunadamente hoy no tenemos condiciones para llegar a cubrir el 100% de las personas que estén en esta condición, pero pues sí necesitamos que haya un esfuerzo entre los gobiernos municipales, estatales y el gobierno de México para poder incidir en la mejora en estas condiciones, ¿no? Entonces, nos llevamos todos los comentarios y pues no me queda más que agradecerle también a la doctora María Radilla, que pues es justamente la mente que está atrás de los esfuerzos del Sistema Nacional DIF para la promoción de la adaptancia materna y para este programa de asistencia social-alimentaria en los primeros mil días de vida. Gracias, licenciado Mesa. Pues yo nada más haría un comentario final por parte del INAFED. Nosotros estamos incorporando temas de salud, sobre todo orientados a la alimentación saludable en todas sus perspectivas. Ahora tuvimos el gusto de contar con ustedes y su experiencia y el trabajo que realiza el Sistema Nacional DIF en beneficio de la alimentación y la salud, principalmente a los niños. Y nosotros seguiremos trayendo estos diálogos virtuales temas relacionados a la nutrición, a la alimentación saludable y tienen la invitación abierta, señor Mesa y señor Radilla, para hacer nuevos foros con temas que ustedes estén abordando en el Sistema Nacional DIF a nivel nacional, con esta vinculación estatal, municipal y con las otras organizaciones y el propio gobierno federal, con esta Estrategia Nacional de Alimentación Saludable, en los que están participando. También nos habrán de acompañar otras instituciones que están colaborando en la iniciativa. Estamos ampliando la agenda para estos temas. Entonces, nuevamente les reitero, tienen la invitación permanente y abierta para continuar con estos diálogos virtuales. Pues, por mi parte, si ya no hay más comentarios, les agradecemos su participación. Y anota el video. Manila, perdón por interrumpir. Hay dos preguntas que llegaron al chat. No sé si las aprovechamos para responder. Ok, la primera pregunta es de la señora Toñita Rodríguez. Ella comenta que respecto a la alimentación complementaria, sí es seguro utilizar el método BLW, que es Baby Let Weaning, con alimentos sólidos, porque su bebé está un par de meses de empezar la alimentación, y felicidades porque es una mamita que ha logrado lactancia materna exclusiva. A ese respecto, lo que le puedo recomendar es que de la mano, con su pediatra, puedan evaluar cuáles serían los métodos más ideales para su bebé. El método Baby Let Weaning, que es el BLW, está de moda. Sin embargo, necesita ciertas características especiales que debe de cumplir el bebé para que pueda ser implementado. Hay otros métodos, el método tradicional, con progresión de texturas, y el método BLIS, que es como una modificación del método BLW. Sin embargo, es muy importante que se haga una valoración previa del bebé de todo su estado de maduración neurológica, su peso, su talla, para poder valorar cuál sería el método ideal para poder iniciar la alimentación complementaria. Y la otra pregunta es de Ilse García Villalobos, que nos pregunta si existe material para consultas sobre los temas de lactancia y alimentación de los primeros mil días. De hecho, el Sistema Nacional DIF, como se comentó, cuenta ya con cuatro manuales, tres de lactancia, uno de alimentación en los primeros mil días de vida. Todos se encuentran en el micrositio del Sistema Nacional DIF. Son gratuitos, inclusive el manual de primeros mil días de vida se hizo en colaboración con UNICEF, y a finales de este año vamos a sacar un nuevo manual de mitos y realidades sobre alimentación materna infantil. Entonces, con gusto, si ustedes visitan la página del Sistema Nacional, ahí pueden obtener información actualizada que les puede ser de utilidad para su conocimiento o para dar asesorías en el tema. Y, Marina, pues un último comentario de nuestra parte para cerrar es que al final la garantía del derecho de alimentación es un ejercicio de todas y todos y necesitamos impulsarlo tanto como autoridades, pero también con la sociedad civil que busca un papel fundamental. Con mucho gusto podríamos volver a participar con ustedes, sobre todo ahora para platicar del acceso a la alimentación, incluso de la alimentación escolar y reiterar el compromiso de nuestra titular, que es Nuria Fernández Espresate y del Sistema Nacional DIF, para contribuir a la alimentación adecuada en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Pues adelante, luego le ponemos fecha para llevar a cabo este diálogo virtual con los sistemas tan importantes también. Y si ya no hay más comentarios en el chat, me permito agradecerles nuevamente su participación a nombre del INAFED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Agradecerles a todos su presencia y su tiempo para compartir con nosotros este tema tan importante y estamos a la orden. Buen día a todos, muchas gracias. Gracias. Gracias.